Pero bueno, es lo que tenemos, no había presupuesto, va más. En cuanto haya más presupuesto me voy a Turquía. Claro, claro que vamos a comentar, aunque no esté nuestra imagen podemos seguir comentando, el micro está ahí. No tenemos categoría en el stream, algún moderador que mire a ver si tenemos categoría en el stream, y si eso que ponga categoría de deporte, por favor. Es que no tengo cobertura para cambiarlo desde el ordenador. Sí tenéis, vale, perfecto. 100% que tenemos. No, no teníamos. No. Ahora ya funciona, chicos, ya va a la categoría, es que tenemos que tener la categoría de deporte, pero no hay puesta. Pues algún moderador, por favor, si puede cambiarlo, o sabe cambiarlo, por echar la deportiva. ¿Hay algún moderador por el chat? Bueno, ahí escuchamos la presentación del primero de los boxeados amateur. Bueno, vamos a ver, Jason Coelho, con Chumi, el entrenador. Gracias, Kuro, ya la has cambiado, ¿no? Un gran de curó. Muchas gracias. Mira lo que comentábamos antes. Con casco. Con casco, menos de cinco peleas. Ahí sale De Miro. Johnny Cabrera, boxeador de la Escuela de Boxeo de la Lucha. Creo que la vez que fuimos a grabar a mí le vi hacer guantes. ¿Qué peso son? Son 60 kilos. Menos de 60 kilos. Mira, Angelito está por el chat. Grande, Angelito. Saluda ahí. Escuchamos las presentaciones. ¿Algún problema de ver con guantes rojos? Me parece que no tienen casco. Ni guantes, por lo que parece. No, no, no me has contado nunca eso. Un día te lo cuento. Eso está gracioso. Cosas que pasan por Madrid. Sí. Bueno, pues primera pelea de boxeo amateur, menos de 60 kilos. En la esquina roja, Jason Coelho, del equipo de Chumi. Y en la esquina azul, Johnny Cabrera, del equipo de Emiro, vamos a decirlo, de Escuela de Boxeo de la Lucha. Emiro ha tenido muy buenos... Muy buenos... Siempre, no sé. De hecho, ¿fue el que trajo a Nacho Mendoza o ahí ya me estoy colando? Nacho Mendoza, no lo sé, trajo muchos colombianos. Trajo a Exoto, trajo bastantes colombianos al principio. Y luego ya se instaló aquí y ya empezó a trabajar su propia escuela. Pero vamos, aquí en Madrid es una institución. Sí, el gimnasio, yo cada vez que he ido, una vez a hacer guantes, otra vez a grabar y tal, está siempre... Hombre, la Lucha es un barrio muy boxístico. Y él, bueno, Emiro estuvo muchos años en el equipo de Rimer Box también, con Ricardo Sánchez Atocha. Mira, están diciendo, perdón, que te corte, están diciendo, ¿se puede llevar casco negro? Bueno, parece que sí, porque está... Yo pensaba que tenía que ser rojo y azul. Bueno. La Brand... No, mientras no sea rojo... Ya. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Sí que es verdad que yo lo he visto más veces que puedes poner un casco, porque con un casco no golpeas. Salvo que seas Warrington, no golpes con la cabeza. Un casco que te vaya bien y que la cara esté visible. No puede ser un pomulero. No puede ser un pomulero, exacto. Mira, Angelito está muy pesado con que le confirmen lo suyo. Pone por el chat. ¿O le queda nada todavía? No le queda nada de... No le queda a Milly, como se suele decir. Palito a Warrington. Bueno, pues sí, pues sí. Hay que defender lo nuestro y Warrington el otro día usó bastante la cabeza. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta primera pelea. Chicos jovencitos, por lo que parece. Johnny, si es el que vi la otra vez tengo antes. Creo que tiene 18 años recién cumpliditos. O sea, que posiblemente debute, ¿no? Posiblemente. Aquí en Madrid con menos de 18 no se puede competir de manera oficial. Si puedes hacer interclubs y exhibiciones. O sea, que posiblemente sea su primer combate. Y ahora he transmitido en directo que es un lujo. Primera salida. Mira, vemos que Jason es zurdo. Qué difícil tiene que ser la primera pelea, si es la primera pelea de Johnny, que te toque un zurdo. Un zurdo más alto que tú, además. Y además vemos que es el clásico zurdo habilidoso, como un juego de piernas. Fíjate. Ahí está Jason sacando trabajo, intentando sacar trabajo. Johnny hacia adelante. Un poquito más. Intentado cerrarle el hueco, ¿no? Parece. Sí, sí, sí. Antes se habían tomado cada uno su papel. Uy, qué buen cruce. Johnny cerrando el ring y tomando el centro. Y Jason cruceando con la espalda en las cuerdas y moviéndose, aunque las han parado, están cruzando unos golpes tremendos. Muy bien. Muy bien el cruce de izquierda de Johnny. Un buen debut, sí, sí. Un buen primer minuto de pelea, que es lo que llevan. Ahora se toman un pequeño respiro, pero lo mismo, la misma dinámica. Mira, luego el cruce de izquierda. Johnny intentando estar con, como ha dicho Oscar, con la espalda en las cuerdas. O sea, al revés. Jason y Johnny intentando cerrar y trabajar con ese cruce de izquierda que está entrando muchas veces. Le ha tomado un poquito la distancia Johnny, el boxeador de la esquina azul. Y ya la está consiguiendo conectado, sobre todo con el cruce de izquierda, que al zurdo le suele entrar muy bien. Ahora se están chocando con los pies y bueno, es normal. Son debutantes y si no son debutantes, porque las conocemos, deben tener uno o dos combates. Un poquito, sí. Menos de cinco seguro, que por eso llevan casco. Pero bueno, están trabajando muy bien. Muy bien ahora Jason intentando salir. Creo que eso es lo que debería hacer, ¿no? Él está en las cuerdas, pero cuando viene Johnny intentar salir, no quedarse ahí porque Johnny es donde trabaja. O cerrarle la distancia que no dejarle sacar manos. Pero está bien bonita la pelea, sí señor. Ahora vemos que se toman un pequeño respiro porque estaban teniendo bastante ritmo. Estaban cruzando bastante, pero otra vez vuelve ahí Johnny, le mete las cuerdas. Qué bien cruzan por parte de los dos. Es que este ritmo con los nervios que tienen que tener de debut y que ya hay gente en el pabellón. Ya hay un buen número de gente. Otra vez ese crochet. Y cierra de Johnny, ¿eh? Lo está utilizando muy bien. Ahora también se lleva unos buenos golpes rectos. Buena derecha. 10 segundos. Muy buen primer asalto. Muy buen primer asalto, sí señor. Pero lo que te decía, a este ritmo, en el tercero van a estar muertos. Yo creo que por poquito, yo me decantaría por la esquina azul porque sí que creo que ha conectado algún golpe más claro. Yo también. Sobre todo cuando conseguía cerrarle. Entonces yo creo que Jason tendría que hacer eso. Ha sido más constante. Sí, no quedarse, no ser un blanco fácil. Y cuando están las cuerdas, pues, o agarrarse, terminar la acción, ¿no? Trabarse, salir. Pero vamos, muy buen primer asalto de los dos. Mira, vemos ahí a Miro, como le está diciendo, crochet izquierda y recto de derecha, que a los zurdos les suele entrar bastante bien. Ya sea, crochet y luego derecha, o derecha recta y luego crochet. Sí, Jason yo creo que ha tenido más constancia durante el asalto. Perdón, Johnny ha tenido más constancia durante el asalto. Y Jason ha pasado un poquito más a rafagas. Entonces eso le puede decantar el round a favor de la esquina azul. Mira, incluso vemos que en la esquina se le ve un poquito más cansado a Jason en la esquina roja. De hecho, Johnny ni ha bebido agua. Lo ha ofrecido ahí a Miro y a Jason. Es normal también porque hace mucho más desgaste moviéndose por el ring. Pero es muy igualada la pelea, muy bonita. Bueno, misma dinámica empieza el segundo asalto. Sí, sí, sí. No, yo creo que van a salir así ya hasta el final porque rápidamente al inicio del primer round ya estaban así. Bien, eso tiene que hacer Jason en la esquina roja, intentar mover más la cabeza, no quedarse rígido. Están los dos muy bien en su papel. Pero la esquina roja, Jason tiene que sacar un poquito más de trabajo. Bien, se ha intentado esa derecha, Johnny. Bien contragolpeada por Jason. Choque de mano de adelante. Una cosa típica entre zurdo y diestro. Choque de pies y choque de la mano de adelante. ¡Qué bien esa derecha! ¡Qué bien! ¡Qué bien esa derecha, Johnny! Bien, ahora también Jason. Con esa mano de atrás en recto. Ahí es donde tendría que salir. Ahora muy bien moviendo la cabeza. Podría irse de piernas de ahí porque ahí no hace nada. Aunque está respondiendo muy bien. Bueno, ahora muy, muy bien ahora. Moviendo la cabeza y contragolpeando. Muy bonito ahora esa acción. Ah, y eso tiene que hacer. Trabar un poquito y vuelta a empezar. Creo que al final su boxeo se tiene que basar en eso. Muy igualado al combate, ¿eh? Sí, porque lo que llamamos de segundo asalto yo... Sí, yo eso la daría... Yo eso la daría a la escena roja. Sí, sí, sí. La verdad que el boxeo amateur es bonito también. Porque es eso, ¿no? Que tiene, por lo general, tiene esas variedades. Pues eso, el primer asalto hemos visto que para uno, ahora para otro. Sobre todo que son chicos que quieren demostrar y que salen a darlo todos siempre. Bien ahí Johnny intentando cerrar a Jason para entrar con sus golpes. Bien ahora los dos. De cruces. Muy bien los dos. Es que están cruzando, estas saltas están cruzando los dos mucho. Mucho y bien. La verdad que para ser boxeadores novatos lo están haciendo muy bien. Ahora ya están respirando un poquito. No nos han puesto el tiempo ahora la realización, así que no sabemos. Escucharemos cuando queden 10 segundos. Ya vemos que un poco el físico ya va pasando un poquito factura. Y siguen con la misma dinámica, pero se nota que no tanto como el primer asalto. Yo creo que Jason al tercer asalto el físico le puede... Uy, qué bien esas dos manos de Johnny. Porque está haciendo mucho más desgaste. Y sin embargo Johnny camina, va más atornillado al ring y yo le veo desgastándose menos. Pero bueno, a ser combates tan cortos tampoco afecta tanto el físico, yo creo. No se nota tanto luego a la larga. O sea, el segundo asalto también igualado, porque la primera parte yo se le hubiese dado a la siena roja. La segunda parte... 1-1. ¿1-1? Sí, yo también creo que puede ser 1-1. ¿Qué le está pareciendo al chat? A ver, que os leemos ahí y aprovechamos los descansos para leeros. Esquina azul Johnny y esquina roja Jason. Vamos a por el último asalto. Ahora, ahora sí que nos ponen el tiempo. Pues se la juegan. Sí, yo creo que el que gane este asalto se puede llevar el mate. El que gane el asalto, el que quiere darse la pelea. Vemos ahora, sobre todo, el físico. Vemos que Jason sale un poco como intentando moverse. Sobre todo esos saltitos, ¿no? Que desgastan mucho. No sé si lo hace como para recuperar un poquito. Fíjate lo que te digo. Porque el físico, pues lo que tú has dicho, ¿no? Al final estar moviéndose. Y los nervios. Y los nervios, sobre todo los nervios. Las primeras peleas, los nervios juegan muy malas pasadas. Fíjate. Intenta Johnny tomar la distancia y meterla a la derecha. Pero le está dificultando mucho la envergadura. Uy, que la ha cogido abajo. La ha cogido abajo. La ha cogido abajo. Qué curioso. Sí, sí. Con un buca al hígado, ¿verdad? Sí. Pero por fuera, ¿eh? Por fuera. Es raro de ver. Sí, al fruto normalmente se coge más con la recta. Sí, pero a veces pasa. Y mira, ha pasado. Es difícil con un guante amateur y demás. No es tan sencillo. ¿Ha quedado el bucal? Sí. Bueno, coge ahí un poquito de aire, aprovecha, bebe agua. Sí, está siendo muy condescendiente el hábito. Porque es lo que se hace. O sea, amateur y son muy nuevos, pero les ha dado mucho carrete. Les ha dado manga ancha ahí. Sí, sí, sí. Se ha ido 15 segundos o 20 que están mirando el tiempo. Pues tiene que apurar, Johnny. Buena derecha, buen crochet izquierda. Otra vez. La verdad que es un combate muy, muy bonito. Me está buscando mucho. Me está buscando mucho. Otra vez le vuelve a coger. Sí, que tiene mucho más físico Johnny que Jason. Sí, sí, sí. Y eso ya está pasando lo mal. Mucho desgaste cuando él está en nuevo el juego de piernas. Pero bien, ahí se agarra a sobrevivir un poquito. Lo está llevando al asalto la esquina azul. Sí, yo creo que con esto se va a decantar a su favor la pelea. La cabeza, cuidado. Últimos segundos del asalto. Otra vez el bucal. Yo creo que lo sacará un poco para respirar y entonces se le cae. Sí, sí, se le cae. No lo hace a propósito, pero se le cae. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que no le dé tanto tiempo como antes. Sí, vemos que... Le vemos en la cara que está ya con ganas de que termine la pelea. Me ha quitado un punto. Bueno, yo creo que era innecesario el punto. Este tampoco... Tampoco va a ningún sitio. Uy, con derecha ha tocado bien. Me va a contar. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. No sé cuánto quedará, pero ya... Un poquito tiene que quedar. Ahora, 10 segundos o no. Muy bien, muy buena pelea. Bueno, pues ha estado igualado. Me ha dado un poco pena este último asalto, que ya se le veía a Jason cansado, lo del bucal y tal, porque estaba siendo un buen combate. Y ya ha deslucido un poquito este último asalto, la segunda parte, ¿no? El último minuto y medio. Sí. Sí, ha deslucido un poquito, pero aún así la pelea ha sido bastante bonita. Obviamente, con el punto que le han quitado y el primer asalto que creemos que ha sido para la Sina Azul, pues se la lleva, a mi parecer, Johnny... Bueno, es que hay un mal del comentarista, me han comentado. Que es que cuando dices algo, luego pasa al contrario. Yo creo que en este caso es claro el resultado. Y le hemos dado el segundo asalto a Jason. Nos han enfocado aquí. A ver que estoy escribiendo a Luis. A ver... El resultado. Ahí está. Sí que ha estado... Mira, nos ponen igualado, no sé, Rick. Para mí, los dos primeros asaltos sí que ha estado igualado. Sí, yo creo que... Que luego el tercero haya sido más claro para Johnny, pero... Yo creo que sí. La pelea de Aarón yo creo que será sobre diez y media largas. Diez y media largas. La primera hemos acertado. La primera hemos acertado. De momento vamos uno de uno. Mira, me han dicho que felicite a Triki. Que es su cumpleaños. No sé quién es Triki, pero bueno, Triki. Felicidades de aquí. El monstruo de las galletas, Triki. Verdad, coño. Igualado, pero siendo superior a Azul. Sí, cuando nosotros decimos igualado, puede ser que por poco haya ganado... Oye, qué transición más bonita, que no la había visto. Yo creo que un round cada uno y el tercero para la esquina azul muy clara. Sí. Bajo mi punto de vista. O incluso el segundo, igual, si te pones a analizarlo bien, es para la esquina azul. O igual ha habido el reparto de cartulinas. Un jugo echelado al azul y dos al rojo. O sea, pero... A grandes rasgos ha ganado la esquina azul con claridad. Sí. En un combate que a mí me ha parecido muy bonito. Porque a mí hay una cosa que me gusta mucho. Que nosotros nos equivocamos, pero ellos también dicen... No, no, ha ganado seguro la esquina no sé quién. Ellos no se equivocan. Al chat, Diego. Ya. Luego, lo que hablamos siempre. Una cosa de la televisión, otra cosa en directo. Es cierto, eh. Cambia mucho, mucho. Cambia mucho. Sí, sí. Mira, la caña que me han dado... Vamos a dejar que entre... Mira, por cierto, la gorrita que lleva Tim John Fernández. Anda. Que entrenaba... Cuando entrenaba yo ahí en el Biloxing con Igor, entrenaba mucho. ¿Cómo se llama? Jessica Brunet. ¿La conoces entonces, no? Claro que la conozco. Como decir que no conocías a nadie, joder. No, a Jessica ha dicho que sí, joder. ¿Cuántos combates tiene? Tiene 25, me ha dicho. No lo sabía muy bien ni ella. Sí que estuvo dos años... Bueno, el año antes de la cuarentena como que dejó de boxear. Luego, pues con todo el COVID y la cuarentena también. Y ahora como que ha vuelto. Y está, lleva cuatro o cinco pelitas seguidas. Así que muy bien. Otra boxadora de la escuela de boxeo de la lucha, Paula Ruiz. Hoy tiene trabajo en miro. Sí. 54 kilos. Hay que recordar que los asaltos son de dos minutos. Dan tres... Sí, no nos funcionan las alertas de BID porque solo tengo puesta la de suscripciones y igual ni esa. Cuando estamos haciendo eventos así lo tengo quitado. Aquí, cien por cien... Bueno, en boxeo femenino siempre con Casco. Estaba, iba a decir yo que Paula... Menos cinco peleas, no. En boxeo femenino amateur son las dos boxeadoras con Casco. Para dar las tres asaltos de tres minutos. La república de la República de la Compañe, Seguro Nacca Bernardo. Propuestas que me harán en el futuro, señores... Casalí, Maragana, Luis Ferraro. Últimas indicaciones ahí Yo creo que yo no he llegado a escuchar nunca Lo que dicen realmente Te lo tienes que saber Te lo tienes que saber Yo creo que es un mal momento para preguntar dudas Sí Empiezan con mucho ritmo Jessica la verdad es que es una boxadora Que se caracteriza por eso Por el ritmo que mete ahí en las peleas Y esta yo sabía que no iba a ser menos Muy bien plantadita también Paula Muy bien intentando trabajar abajo Le llama la atención por la cabeza Tiene un estilo muy deslavazado Jessica Saca los golpes con trayectores un poco particulares Sí Paula se la ve más ordenadita Vemos que Jessica entra un poquito más con Muy agresiva Jessica Sí con la cabeza un poquito por delante Y Paula tampoco es que vaya hacia atrás También busca ahí Que vaya buena derecha de Paula A ver A ver Que les han dicho stop Y no han parado Las cabezas Difícil de puntuar Porque Hombre Creo que los golpes más claros han dado Paula Yo creo que sí Yo creo que sí La iniciativa y el ritmo Puede ser que Que Jessica Jessica ha salido muy fuerte Pero ha fallado muchos golpes Y como tira mucho golpe por fuera Se ve muy claro los golpes que falla Y eso de cara a la puntuación La puede afectar bastante Y luego además quejan mucho hueco Para que los golpes rectos de Paula Que es los que te llevan la cabeza Hacia atrás Que se ven claros para los jueces Pues se noten mucho Claro porque Jessica boxea por fuera Y Paula boxea por dentro Entonces Si bien lo de Jessica Parece que puede llevar más potencia Al final entre dos puntos Lo más rápido es la línea recta Exactamente Entonces le va a puntuar más Sí visualmente lo que más Más se ve para los jueces Que también hay que Que decir que Coño Pues hay que boxar también un poco Para que lo vean los jueces Vamos Un ritmo estrepidante Lo que hemos metido La gamba nosotros O el de la federación Porque está siendo tres minutos ¿Está tres minutos? Nosotros teníamos el crono de tres minutos Y quedan Dieciocho para que termine el primer asalto La verdad que Que me entra la duda Y yo sí Vamos Me resultaría raro Que vamos a ser profesional Se dan dos minutos Y aquí sea tres Sí Vamos a ir Yo creo que ha sido fallo de la federación Voy a ver si lo miro por aquí En amateur son tres ponen ¿Sí? Sí, sí ¿Chicas y chicos? Son a tres igual Vale, vale Vale, vale, vale Amateur femenino son tres Dice mi hermano Del mefío Si lo hizo tu hermano No, si lo hizo mi hermano Es seguro Bueno, primer asalto Creo que Creo que estamos Sí, Álvaro Carrera también me lo está diciendo Creo que estamos de acuerdo Que para mí Se lo ha llevado Paula Ha sido de mucho ritmo Un asalto de muchísimo Muchísimo ritmo Que Jessica ha salido Muy fuerte Pero sí que lo que Lo que hemos estado diciendo Que los golpes rectos de Paula Se ven mucho más Son mucho más claros Vamos a ver cómo sale En este segundo asalto Aunque creo que la dinámica Va a ser la misma Tienen que tener un poquito Cuidado con la cabeza Paola intenta trabajar Un poquito más Con ese recto izquierda El pasito atrás Ahora muy bien Bien Ahí intentando ese gancho abajo Otra vez las cabezas Es que Jessica sin ser La mejor boxadora técnica Te complica mucho Por lo que tú has dicho Que las trayectorias No son trayectorias normales Y entonces te complica Exactamente Te complica mucho Son golpes extraños Muchos de ellos Que a ella le funciona Pero Pero luego Mete tanto ritmo Se te echa tanto encima Que es difícil Boxearla Hay entrado con un gancho de derecha Que tiene que tener cuidado con eso Sí, porque la ha contestado muy bien Paula Con la derecha en recto Fíjate que Paula ha retrocedido Y ha seguido encima La verdad que Que el ritmo no les falta a ninguna de las dos Otra vez intenta entrar con el mismo gancho de derecha Que tiene mucho Se abre demasiado Buenas cruces ahí Pero lo mismo Creo que está haciendo más acciones ganadoras Paula Visualmente sobre todo Que queda Se ve ahí Los puntos Los golpes más claros Son de Paula Son de Paula Pero vamos Jessica Vamos No para de tirar Es que Jessica Tampoco saca un golpe recto Entonces Pero vaya físico Sí, no Eso desde luego Vaya físico Pero lo que me refiero Es que si siempre sacas por fuera Es muy previsible Lo que vas a hacer Tiene que variar un poquito más El chat está diciendo Que a ver por qué para tanto El combate La árbitro Bueno, pues Para advertir de las cabezas Tampoco creo que la haya parado A ver, hay que recordar Que es José Amateur Hay que José Amateur Las reglas Son Son diferentes A lo que sea profesional Y aquí Madrid Sobre todo los árbitros Tienen mucho cuidado De que no haya Accidentes Tiene un físico Jessica Invidiable No ha parado De tirar golpes En ningún segundo En ningún momento O sea que yo creo Que si seleccionara más Lo que saca Se podría llegar Más claro Más resultados Sí Porque al final Tanto sacar También al juez Le acostumbras Ya La vista Si boxeara más En combinaciones Creo que podría puntuar más Si es que ella boxea En una combinación constante Claro Ella es una combinación constante Entonces bueno Si que es cierto Que muchas peleas Aunque metas un golpe claro O dos golpes claros El juez no lo va a ver Igual Que si por ejemplo Mets una combinación suelta Y puntuada Haces una acción ganadora Es lo que digo Yo últimamente De hecho El otro día lo hablé con Ángel Y tal Que hay Las peleas también Hay que acostumbrarse A hacer eso Acciones ganadoras Pegar dos golpes Que entren O que se vean claros Y volver a empezar Para que el juez diga Ha sido una acción ganadora Siempre ha habido boxeadores Profesionales Por ejemplo A mí se viene a la cabeza Ahora muchos boxeadores alemanes Como Felix Stur Que boxeaban para los jueces La gente decía No es que son aburridos Pero ganaban todas las peleas Y la ganaban bien Porque puntuaban para los jueces Claro Al final es eso Es intentar Tener Se acaban muy poco Muy intermitentes Pero lo que se acaban Te puntuaban Exactamente Vamos a ver Último asalto ¡Uy! 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 Se echa el público encima Jessica ¡Uy! También le anima un poquito A esa Paula Que va ya ahora al frente Sí, sí Le ha calentado un poquito A ella también Le quiere contestar Con la misma moneda Sí, sí Es cierto que ha estado Un poquito Hay que saludar Y dejar claro Que estás saludando Y luego ya empezar a boxear Es legal Pero bueno Está ahí Está en la línea En la línea Éticamente quizá Quizá no sea lo más correcto Pero bueno Ha demostrado ser ambiciosa Y que ha venido a ganar Igual ahora el físico le está pasando Un poquito Le está pasando la factura Está diciendo A ver esto Tanto Eso tanto Porque Es normal Me hubiese gustado contar Todos los golpes Que saca Los dos primeros saltos Pero lo que estamos diciendo Que claros Claros Cuesta mucho Que llegue Sobre todo Con ese estilo De pelea Que tiene De tirar muchos golpes Por fuera Es un estilo Es un estilo Que a cualquier rival Le perjudica Y le da su trabajar Pero Yo creo que sobre todo Igual cuando viene fuera Yo creo que los jueves Van a valorar más El boxeo Más clásico Quizá Más ordenado De Paula Ya vemos a la esquina De Jessica Quepa Está ahí Diciéndole tira Pero ya más No puede tirar Ya con la cabeza O patadas Porque ya más Más golpes Muy difícil Muy muy difícil Ella intenta Vasallar al rival Y digamos que Llevárselo por delante En plan apisionadora Pero Creo que en este caso No le está saliendo De todo bien Creo que Paula Está haciendo buena pelea La verdad que me está gustando Como Paula Como está boxeando Como está manejando La situación Uy que bien Los golpes Esa asociación Que ha hecho ahora Puntúa más Casi Casi No tanto Pero casi puntúa más Que todo lo que llamo De asalto Porque ha sido muy clara Sin embargo Todos estos golpes Por fuera Los está más o menos Bloqueando Eso sin recorrido Uy Fin del asalto La verdad que Lo han puesto Todas las dos Y vamos a ver Qué opinan los jueces Yo creo que se van a dar A Rincón Azul Sí Yo también pienso Que los golpes Más claros Se los ha llevado ella Aunque Jessica Haya puesto El ritmo Y las ganas De ir hacia adelante Pero bueno No solo Si es el boxeo Yo creo que los golpes Han llegado por parte De Paula Y creo que la pelea Se la tendría que llevar ella Y más estando Estando Madrid Pero aún así Muy buena pelea También por parte de las dos Muy buenas dos peleas Que llegamos La verdad que De las veladas Que he estado retransmitiendo De boxe amateur Y este y tal Me estoy volviendo a enganchar Al boxe amateur Me está gustando mucho Está muy bonito El boxe amateur Me está gustando mucho Vamos a ver Qué dicen los jueces Esto sí El físico de De Jessica Una locura Una locura Víctor Me has dejado Un clip De qué Vamos a escuchar ahí Mayoritaria Pues fíjate Algún juez Es lo que hablamos Ha sido un combate De apreciación Hay quien ha valorado más La cantidad de golpes Lanzados Y la iniciativa Que los golpes claros Suele pasar Es que es cierto Que el boxeo Tiene esa parte Subjetiva Hay muchas veces Que Combates muy cerrados Cuando se habla mucho De robo Muchas veces Se usa mucho La palabra robo Y hay veces Que es un poco Exagerado Porque hay combates Que son muy cerrados Que es la apreciación Que cada juez Tenga del boxeo Mira la gente Está diciendo En el chat Lo de la mascarilla Es cierto Que se han estado ahí Pegando Es la mayor tontería Que he visto Quizás durante nueve minutos Y luego otra mascarilla Pero bueno Hay que decir Que la federación Ahí hace lo que puede Y si por la comunidad De Madrid fuera Vos haría con mascarilla Es verdad Es cierto Sí Sí Pasa que bueno Ahí la federación Ha estado luchando Hasta el año pasado Ahí hemos visto la acción Le ha puesto la mano Le ha chocado Y nada más chocarle Le ha tirado La de Mayweather La de Mayweather Como que fue La de Mayweather La de Mayweather Yo iba a decir Vertu Sí Venga rápido Ahí está Chao Me dice Hermano Que tiene Las fotos De su debut Con mascarilla Pero son las únicas Que las fotos Se va a tener En Zuma de Rind No hombre no El masco La mascarilla Creo que la llevaba al revés Era Nadir Sale ahora Nadir De segundos fuera Que es el chico Que ha venido a Al principio no Ah no O sí No creo que sí Ahora mismo no Sé que era de segundos fuera Seguro Pero no sé Si era Nadir O algo Pues vamos a por La tercera pelea Amater Ya lo que me faltaría Aquí para la retransmisión Un Urban Poké Libra ¿Lo estabas pensando? Sí Lo estabas pensando Luego te invito a uno La verdad que sí Empieza a entrar el hambre Y eso es peligroso Para la retransmisión Lo que hemos dicho antes Richard También de La escuela de boxeo de la lucha Están súper ligeros ¿No? Sí Bueno 66 y medio Es Walter Como has dicho tú Mucha gente le está apoyando Ha vendido muchas entradas Y eso Mira, mira La gente ahí Pues que da clases De Black Panther Que es un club Bastante Bastante Porciente aquí en Madrid De un gimnasio Muy conocido Pues antes Richard hacía calistenia Porque me lo ha dicho En orden Y Debe de estar Muy muy fuerte Bueno Físicamente me ha gustado Sí, sí Está muy Vamos Y lo hace muy bien Le vi el otro día Cielo de Alguantes Con Amir Bueno Nadir También tiene Tiene su público La verdad que es bonito Así Este ambiente Poco a poco Se va cogiendo Se va cogiendo Con el pabellón Y Se empieza a la acción De ahí En todos los sectores De pabellón Pues dos peleas Solo tiene Esta es la tercera pelea De Richard Bueno El número estuvo Sin casco No puede Sin casco No puede Ticketer Pues Haber leído yo mal El número Pues está engañado Me ha engañado Sí Tienen que tener Los dos más de cinco Seguro Vamos a ver 66 kilos Y con el físico Que tiene Richard Tiene pinta De que pega Tiene pinta De que pega Tiene que envergadura Tiene Nadir Mira que brazos Tiene dos mangueras Se puede atar Los cordones Sin agacharse Veremos a ver El planteamiento De Richard Yo creo que tendrá Que ser Tiene pinta Interesante Tiene pinta De duelo de estilo Sobre todo Por la diferencia Esa de envergadura Muy bien Nadir con ese jab Nada más empezar Qué importante Es conectar El primer golpe De la pelea Parece una bobada Pero es muy importante Cuidado con las cabezas Bueno lo que hemos dicho Va a utilizar Yo creo que Nadir Va a utilizar Su envergadura Richard tiene que ir Más cerradito Moviendo la cabeza Se les ve ya Más veteranos Que los combates Anteriores Que hemos visto Mucho más tranquilos En el ring Seleccionando más Lo que sacan Muy bien Nadir Efectivamente Muy bien Uy que bien ese avance Y ese broche también Que bien ese broche de Richard Aquí tenemos combate Uy que bueno Vaya cao Vaya cao Vaya cao Vaya derribo Vaya derribo Vaya derribo Vaya caída Pero cómo se ha levantado Pensaba que no se levantaba Pensaba que no se levantaba Pero tenemos pelea aquí Cuidado Vaya primer asalto Vaya primer minuto Cuidado Aquí creo que va a haber Que va a haber combate A ver qué tal Se ha recuperado Nadir Ahora debería intentar Tragar un poquito la pelea Trabajar En la distancia larga A Richard Olido sangre Y va con todo Porque Richard parece Que tiene poder En sus puños Uy Guay Otra vez de ahí en las puertas Peligroso Le va a contar Serrano Pues queda un mundo Queda muchísima pelea Muchísimas saltos Muchísimas saltos Unidad de público como Corea Tiene que capear un poquito Nadir El asalto Para llegar al final Porque yo creo que puede remontar En el segundo o tercer asalto Pero este primero Lo tiene muy Lo tiene perdido Vamos Sobre todo Tiene que ser inteligente Sobre todo No quedarse ahí en las cuerdas Intentar enfriarla un poquito La pelea Porque por lo poquito Que se le ha visto Tiene Tiene cualidades Tiene cualidades Tiene herramientas Para sacarla adelante En los siguientes asaltos Tiene que subir más las manitas Buen jab Estoy yo para decir Que suba a la izquierda Pero súbela un poquito Nadir Lo que fuera Se ve distinto Bueno parece que ha salido A capear un poquito esto Veremos a ver 30 segundos Para que termine El primer asalto Uy Tiene que pegar fuerte Tiene que pegar muy fuerte Y eso que Nadir Cuando ha salido Me ha gustado mucho Defensivamente y tal Pero mira Tiene que llegar La mano hacia arriba Porque en cualquier descuido Si tienes un boxeador Un pegador Enfrente Uy otra derecha Por arriba Bueno va a acabar el round Y vamos a ver Vamos a ver como se plantea El segundo Que bonito Que bonito asalto Porque yo creo Yo creo lo que te digo Que tiene Tiene que herramientas Para sacar la pelea adelante O al menos para no Para no pasarlo tan mal Que bonito asalto También creo Con un vendaje profesional Se hubiera acabado Se hubiera acabado en el primer round Sí Esa caída Yo pensaba que no se iba a adelantar Esa caída ha sido Tremenda 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 No sé si nos la pondrán en repetición O luego a final del combate Pero vamos Ha sido tremenda La pena es que no estaba la cámara Enfocándonos a nosotros Porque los dos Nos hemos echado ahí para atrás Ha sido muy inesperado No pensaba yo que Sí porque en amateur Es difícil ver Es complicado Ver esas caídas De ese tipo de caída Una cuenta Un derriba Bueno vale Como ha pasado el combate anterior Un golpe abajo Pero es que le ha cogido muy bien Le ha conectado muy bien Vamos a ver Este es un asalto Eso es lo que tiene que hacer Nadir Lo que está haciendo ahora Intentar trabajar con el reto Muy bien Ese reto izquierda Eso es Intentar no cruzar No pararse No cruzar Pero otra vez van ahí A la distancia Que le interesa a Richard Es valiente Nadir también Uy la derecha Otra derecha y izquierda Además una derecha Como muy cortita volada Sí sí lo hace muy bien Que tiene pinta de Y la conecta Uy abajo Abajo Lo está haciendo mucho Daño arriba y abajo Recordamos para la gente Que se está conectando ahora Segundo asalto De la tercera pelea Amateur de la noche Que está haciendo Está haciendo muy buena velada Y muy buena pelea Uy que viene intentada esa derecha Pero es que Con la envergadura que tiene Creo que debería trabajar Con el recto De la mano de adelante El jab El jab es la llave Es lo que se suele decir Que es la llave Que abre las puertas A luego poder Desarrollar un poquito Más combinaciones Más golpes Entonces yo creo que Nadir tendría que aprovechar eso Que es superior En envergadura En alcance Entonces Trabajar eso Porque además Richard es un boxador Que pega fuerte Lo hemos visto en el primer asunto Otra vez Y ese crochet otra vez Fíjate que este rango Está llegando mejor Nadir Pero los golpes Más potentes Y más claros Lo está conectando Es que se ve muy claro Aquí viene esa volada derecha También por parte de Nadir Y ahora abajo Otra vez repite Arriba abajo Muy buenos fundamentos De Richard Me está gustando mucho Su forma de boxear Además Si tiene Una cosa que es muy difícil De ganar Que es la pegada Ya tiene Tiene ahí su cosa Nadir debería de subir Un poquito más las manos Trabajar en rey Con lo que me estaba Diciendo antes Al final Trabajar un poquito Para los jueces Meter golpes claros Que se vean Vistosos Para ir podiendo Pues igual darle la vuelta A la salta Aunque creo que este también Se va a decantar Por Richard No es ahí Que la esquina de Nadir Le está diciendo Que siga tirando Final del asalto Pues segundo asalto También para Richard Lo creo Los golpes que han sido De Richard Y además Yo creo que Con lo que hemos visto En el primer asalto Está todo el rato Como la nube ahí De que pueda llegar Otra mano Que termina Es muy buen Contragolpeador Richard Sí Lo está contragolpeando Muy bien Eso es instintivo A ver el físico La verdad que es un gozador Para apuntar Y seguir viéndole La materia A ver cómo Voluciona Tiene ahí la cara La parte Del ojo Como roja Un poquito hinchada Le dicen que se cierre Y que vaya hacia adelante Y agonetado Golpe duros Sí Bueno yo creo Que es un poco Lo que le diría yo también Al final Al está yendo bien La distancia Media corta Sí Además Envergadura Tiene menos Ahora mismo El que tiene que cambiar El plan Sería Nadir Porque el plan De Richard Le está saliendo bien Entonces bueno Pues seguir ahí Uy que derecha Creo que Nadir Se sale a intentar Llevarse este asalto Así Por ritmo Creo que ahí se puede Equivocar un poquito Otra derecha Por fuera Abajo Es que está variando Muy bien además Abajo y arriba Se resbala ahí Eso nunca hay que hacer Nunca hay que resbalar Y mirarse Mirar para atrás Porque realmente Ahí Richard Le podría Haber volcar Le podría conectar Y sería válido Muy bien La cabeza así Muy bien abajo Sí Muy bien abajo Sí Sí Muy bien Eso es tu calera No es cerrado Lo está llevando Nadir Bastante bien Lo que pasa es que Que yo creo que ya Un poco tarde Uy que gancho Qué bien Uy otra vez ¿Quién está trabajando Abajo Richard? Otro gancho Hay un poquito bajo Sí Es que Richard Es que lo que te comentaba Antes Está saliendo la iniciativa Para poder contragolpear Él Se ve poderoso Se siente cómodo Se siente cómodo en esa distancia Uy que bien Tienen los dos ahí Último minuto de la pelea Este salto sí que puede ser que se lo esté llevando Nadir Aunque creo que lo Uy que bien es a la derecha Qué bien otra vez Otra vez Pues está Se está creciendo Nadir Fíjate que nos vamos a quedar con ganas Damos los saltos Sí Sí, sí Qué bien Lo que has dicho tú Me he quedado con ganas Otro saltito más Fuera a cuatro saltos Para profesional Qué buena pelea Qué buena pelea Parece que le había bajado un poquito El físico a Richard ¿Verdad? Sí Y como que se ha venido Un poquito arriba Nadir Es que recuperarse de una caída De una caída De una cuenta De verte como tan inferiore O que tu rival está en superior En el primer asalto Al final con otros dos asaltos No te da tiempo Porque en el segundo Estás un poco ahí Como de transición Y en el tercero Te lo puedes volver a creer Qué es lo que estaba pasando Sí, te lo comentaba al principio Que se le veía al principio Del combate Que tenía Herramientas Para poder sacar la pelea Adelante Y fíjate Así ha sido Está aquí Para que no se vea el cable Muy buena pelea Yo creo que se la va a ir Richard Sí Yo creo que La esquina azul Esa triunfa No está así Los dos primeros asaltos Creo que han sido Del claro Este tercero Este tercero Este tercero Tú se lo darías a Nadir Yo sé Sí, yo también Yo también creo que se lo daría a Nadir Y bueno Nos hemos quedado con ganas De un asalto más Pero bueno Esta pelea Mira Con todo Además Al público Seguro que Le ha encantado Esto de una revancha Y ya está Amater es como hay que hacer Hay que apuntar los nombres De los dos Y seguir viéndoles Como evolucionan Es lo bonito también De dar box amateur De que luego Vas viendo la evolucion Y tal Si ya sabéis Apoyar el stream Para hacer más cosas así ¿No? Claro que sí Claro que sí Y más cosas Más cosas que tengamos pensadas Vamos a escuchar La decisión Un fuerte aplauso En el espectáculo De la Copa de Liga Que se le ha aparecido La Copa de Liga Y más físico De la Copa de Liga Resulta De la Copa de Liga ¡Como va el número! ¡Anda mira! ¡Empate! Bueno Seguro que el segundo round Ha habido división de opiniones Y al final ha salido Bueno Pues si antes he dicho Una revancha Ahora todavía más claro ¿No? Bueno No pasa nada Alis se lleva la mano A la cabeza No pasa nada El Manu le dice Que los otros Los segundo y tercero Se los ha llevado el suyo Vamos a ver ahí Las repeticiones Lo que hablábamos antes Que las caídas En Amateur Pues no te cuentan Sí, pero yo creo Yo creo que aún así Los dos mil saltos El golpe más claro No ha podido ganar De Richard No ha podido ganar Richard Pero vamos Que en cualquier caso Boxea Amateur Un nulo Una derrota También es cierto Que haya podido pasar Que visualmente Al ver ese primer asalto Luego la gente Se deja un poco llevar ¿No? Por ese Por esa superioridad De Richard Y el segundo Hayamos visto Más superior a Richard Una forma de justificar Tampoco me parece descabellado No Habría que analizar Yo creo que el segundo Es la clave De ese grupo En cualquier caso Muy buena Muy buena pelea Me viene aquí a saludar A ver cuando tenemos A ti pelear Cuando tenemos A ti peleando Chao Vamos a por el cuarto combate Este nos ha dejado Muy buen sabor de boca Pese al nulo Bueno yo Lo que he dicho Si antes había excusa Para una revancha Ahora más todavía Vamos a escuchar Ahí al speaker 73 kilos Esto ya son Más grandotes Como se nota Que es bueno al Richard No, no, no Para nada No creo que lo digáis Pavo por nosotros Porque Nosotros No sé si es diferente Que más Sí que al Richard Le he visto un estilo Más profesional Sí Creo que de profesional Le puede ir bien Le puede ir bien Tienes que trabajar Un poquito más La defensa Y tal Pero creo que sí Que tiene un estilo Profesional Bueno esta pelea Tiene descanso De miro Ninguno No saca ninguno De los dos Va por ti Va por ti Va por ti Que se entere De quién eras Va por ti Va por ti Tiene ingenio A mis penas Y es por ti Me soluciono Casi todo Mi modelo No saca ninguno De miro No saca ninguno De su margen De su margen De su margen De su margen Bueno sale Sale con ganas Sí Sarche Oye ¿Por qué se ha bajado ¿Qué ha pasado En la esquina roja Que se ha bajado El río ¿Qué ha pasado en la esquina roja Que se ha bajado del río? No sé Se le ha olvidado el local O algo Estoy 100% seguro Bueno pues vamos a hacer este inciso Para decir una triste noticia No me gustaría darla Porque es una persona A la que quiero mucho Pero hoy ha fallecido Carlos San José El que era el presidente De la federación Vizcarina de boxeo Sí Y desde aquí Pues da un abrazo Y el pésame a la familia La verdad que Es una noticia Que no me hubiese gustado Tener que dar hoy Pero me la acaban de comunicar Y bueno Pues esta velada Un homenaje ¿No? Para él Porque era una persona A la que yo tenía Un especial cariño Y él a mí también En general me ha visto Desde que tengo 15 años peleando Y joder Yo lo pongo que le conocí Era muy majete Muy buen tío Así que hay corazones En el chat Descansa en paz Para Carlos San José ¿Qué habrá pasado? ¿Porque la esquina azul También se ha bajado? ¿O eso ya estoy flipando? ¿Sí? A ver Me voy a levantar un poquito A ver Pues no sé No sé No sé No sé Es cosa más extraña No sé qué está pasando No sé qué está pasando Vuelve el rincón rojo No se va Se va también Al rincón rojo Sí, sí No sé No sé todavía Ahora A ponerse a entrenar Y ya veremos Eso es Eso es Muchas gracias Todo bien Todo bien Así Muy bien Gracias Chao Pues no sé qué ha pasado Pues yo tampoco Pero ya está en el rino Sí, el rincón rojo vuelve A ver qué dicen Bueno, esto es lo bonito De Twitch también Que vengan a saludarme Me cuenten que me conocen De antes Se preocupen por mi carrera La naturalidad Porque, oye Podemos decir Caray, que hay bastante A ver qué dice el speaker No sé qué ha dicho No tengo ni idea De que ha pasado A uno en el chat Pone que igual Le da un apretón A uno vale Pero a los dos Que se han empezado Los dos el bucal Porque han enseñado el bucal Nada más entra al ring Pues que se lo dejé Pero los dos Yo creo que tiene que ser otra cosa Porque si te olvidas el bucal Va a tu esquina Por él Ya Bueno, esquina roja Para Alfonso Catena De segundos fuera Y esquina azul Para Sancho Vila Seca Del equipo de Chumi Chumi Team Por cierto Ahora ya sé Quien es Tricky Al que hemos felicitado antes Ya lo sé Me ha costado Pero ya lo sé Ya lo sé Bueno La coquilla Que se la haya olvidado Pero a los dos también Ya, es que a los dos No sé No sé qué va a pasar Luego nos enteraremos Luego hay que preguntar No, no No iba a anunciar nada No iba a anunciar nada Iba a decir Que el lunes me pongo a entrenar Y que espero volver a boxear pronto Y ahora que hay gente Pues se podía decir eso En Barcelona Acaba de ganar Jorgelina Guanini A Stevi Levy Que era un combate Que yo preveía Que iba a suceder ese resultado Jorgelina Guanini Que es en Argentina Que vive en Benidorm Que es una antena chula Acaba de ganar A la británica Creo que ha sido algo de la barba Creo que ha sido algo de la barba Pero y se ha afeitado en un segundo Joder Pues va a tener una irritación Luego Que no veas De todas maneras Tendría Barbayer también, ¿no? Sí Claro Creo que Que lo podían solucionar antes Nada, que no le dejan No, no, que no le dejan boxear Ah, no A ver, que le cambian los guantes ¿O qué pasa? Claro, porque aquí ya los guantes Son de 12 onzas En Amater a partir de 69 Super vueltas Sí, sí 69 En vez de 10 onzas Son 12 Y No sé Parece que los van a cambiar En Amater no se puede pelar con barba No se puede No, y en profesional Hasta hace 4 días tampoco En España, ¿eh? Por un tema Higiénico Por los cortes Los cortes y demás Pero bueno, yo creo que ya pasa un poco A la historia de eso, ¿no? Si te fijas en las fotografías de bosadores antiguos Ninguno lleva barba Ya Bigote y poco más Yo a mí nunca me han dicho nada También te digo que mi barba es un poco de leche Hay por más sitios que no me sale Que los que me salen Así que no tengo problema No tengo problema Es una pena este parón Porque lleva a buen ritmo Sí, sí, sí Justo iba a decir eso Que estos parones así Estropearon un poquito Están un poco putadillas Pero bueno, esperemos que nos Nos den una bonita Una bonita pelea Mira, ahí ya se está poniendo La esquina azul de los guantes Se afeitó a navaja Como la vieja usanza Aunque se afeita a navaja Va a tener una irritación Nada más afeitarte Sudar No es lo idóneo Yo creo Vemos ahí que le está poniendo Un poquito de cinta Para que no le suelte El velcro Pero la esquina roja No le han traído los guantes aún Sí, mira Están diciendo que la lona Está muy guapa Y es que me gusta mucho la lona Me gusta, me gusta mucho ¿Quién sabe? Quizás algún día Tengamos una con New Boxingera En el centro Quizás algún día Quizás Maybe one day La verdad que El parón para el público mal Pero para los boxeadores Que están ya ahí arriba Con los nervios Sancho Vilaseca Había salido muy animado Y él ha cortado Sí, sí Le ha cortado todo el rollo Como se diría en la calle O le ha bajado todo el palo Que también se diría en la calle Bueno, bueno Lo soy ya no lo sé Somos de otra época Yo no puedo hacer ni encuestas Ni nada desde aquí Tiene que ser algún moderador De alguna manera No entiendo qué ocurre Porque los guantes Amateur Están siempre en la mesa federativa Bueno Yo sé de una velada En la que yo iba a competir Que tú también lo sabes Que los guantes Estaban en un coche Todos los guantes De la velada Ese coche estaba mal aparcado Y ese coche Vino la grúa Y se lo llevó O sea, impresionante Impresionante Eso fue impresionante No, van a Pueden hacer un combate De sombra Porque Pobrecillos Tienen que estar ahí arriba Esperando todo este tiempo Y parece que los guantes rojos Y parece que los guantes rojos Ni están Ni se les espera Claro, el problema Es que en la siguiente pelea También son dos Que tienen que llevar 12 onzas Son 79 kilos Son muy pesados Lo único que podrían hacer es Llamar a la última pelea Que son 60 kilos Que van con 10 onzas Y ir solucionando esto Pero claro Es que igual no está No está ni preparado El público Le gusta Le gusta poco Ahí están Ahí están Pues fuera bromas Que creo que afuera había un stand Que creo que han tenido que ir afuera Pues tiene pinta No lo descartaría No lo descartaría Pues está de estreno No, Pires Mira, estáis preguntando por Raúl Pires Es esta pelea Otra Y ya después Antes de los pros Antes de los pros, exacto Venga, el lío, chavales El evento Mira, estáis preguntando por el evento El evento Me parece que está yendo guay Es cierto que este parón Ha sido un poco bajón Pero bueno Así en la vida Cosas que pasan Las cosas del directo, sí La verdad que son Hay cosas que pasan habitualmente Como la de la coquilla Lo del bucal Pero como la mayoría de las peladas No son televisadas O los combates amateur No suelen ser televisados No, no sé Nadie se da cuenta Nadie se da cuenta Muy normal que en combates amateur Hay ese tipo de varones y de fallos Porque Al final es gente que está empezando Los nervios Con los nervios No sabes dónde dejar el bucal Aunque esto creo que ha sido más Un fallo quizá organizativo De no tener los guantes De 12 o no tan preparados Pero también es normal Porque son Muchos detalles Al final una velada Se compone de muchísimos detalles Y algunos siempre se te pasan Vamos ahí Que nos regalen un bonito combate ahora Y todo arreglado Surdo contra el diestro Esquina roja para Alfonso Catena Y esquina azul para Sancho Vilaseca Un poquito más de envergadura Para la esquina azul Parece Sí, sí Parece Moviéndose alrededor del ring Alfonso Intentando un poquito más Trabajar al contraataque ¿No? Podemos decirlo No está sacando casi Y apenas trabajo Sí, yo estoy un poquito A expensas de ver Lo que trae el rival ¿No? Pero tiene que empezar a trabajar Ya que el bossema Teer Le pasa volando Ya ha pasado casi un minuto Y aún no se ha congolpe Bastante Bastante frío Se han empezado los dos Están fuera de distancia Los dos por completo Hay que recordar Que tienen más de cinco peleas Por eso están boxeando Sin casco Ahí intenta Alfonso Tiar la mano de atrás En recto Pero bueno Muy poquitas acciones Por parte de los dos No se están encontrando Primero asalto La mitad que ya se ha ido Están fuera de distancia Por completo los dos Y no consigue ninguno De los dos conectar Iniciativas del Rincón Azul Desde luego Sí Y con muy poquito Se está llevando el round Buena derecha La ha cogido Sí, pero Muy poquitas acciones Buena derecha Aquí intenta Sancho Pero que tampoco llega No llega claro El único golpe que ha llevado claro Ha sido la derecha Que Zamar le ha hecho daño A Alfonso Sí, pero es cierto Que es lo que tú dices No está llegando Yo creo que igual es la primera vez Que boxeas con un zurdo Puede ser también Sí, pero Y luego Alfonso está muy Está muy Muy reservón todavía Sí, muy a no querer pelear Al final Una cosa que siempre Que digo muchas veces Es que una pelea es de dos Lo ha racionado bien ahora Pero claro es que Es la ubicación de todo el asalto Va a perder el asalto Claramente Tiene que enchufarse En este segundo round Porque si no Se le va a escapar la pelea Sí, lo que decimos Las peleas suelen ser de dos Y si uno no quiere Sí No quiere pelear Como en este caso Alfonso Que está un poquito más reservón Pues es difícil Que solo con la iniciativa De Sancho Pues la pelea Sea atractiva Muy posiblemente Lo que ha pasado Antes de la pelea Que desconocemos Lo que es exactamente También le tiene Eso te saca De la concentración Sí, sí Vamos a ver Qué les dice En las esquinas A ver si cambia un poquito La La esta Cambia un poquito El ritmo De la pelea Vamos a aparecer Segundo asalto A ver cómo salen A ver qué les han dicho Sus entrenadores A ver cómo reaccionan A las indicaciones Que también es importante La experiencia Cuando hablamos de la experiencia Pues parte de la experiencia También es eso Bueno, ahora parece que los dos intentan un poquito más Es ese 1-2 De Sancho Que ha contestado muy bien Alfonso Pero que no han llegado Ninguno de los dos A la acción ha estado bien Pero hay que llegar El centro del ring Y el que manda en la pelea Es Sancho Está metiendo bastante ritmo Independientemente de que luego no conecten Golpes claros Sí, pero mira En el caso De la pelea de Jessica Estamos diciendo Que no solo ir al frente Y llevar el ritmo Te hace ganar las peleas Pero cuando la pelea Está siendo así Que no hay golpes realmente Pues llevar la iniciativa Sí que te hace Que los juguetes Vean un poco más Que tú quieres pelear Algún golpe que le llegues Pues como que se valora un poco más Y te va llevando los asaltos Por poquito Por poquito Pero te los va llevando Porque es cierto Que Alfonso Está siendo muy reservón Está ganando muy poquito trabajo Ahora intenta Sancho Conectar ahí abajo Pero tampoco está llegando Con manos claras Está ganando por iniciativa Un minuto de este segundo asalto Bueno, sigue la misma dinámica La pelea Es que tampoco No hay mucho que comentar No hay mucho que comentar Porque tampoco está habiendo Mucho Muchos acciones El guión es el mismo siempre La iniciativa de De Sancho Y Y en la defensiva Alfonso Que se le va a escapar la pelea Por el motivo que sea No está viendo El momento de De contraatacar O de llevar la iniciativa Mira, pues ahora No lo he intentado Lo he intentado Ese crochet con la mano Adelante Alfonso Viene ese 1-2 De Sancho Que creo que está Un poco ansioso también ¿No? Un poco A buscar ahí A ver si lo puede conectar Otro salto Para mí Para Sancho Ahora Los últimos estos Diez segundos Parece que Alfonso Quería sacar un poquito más No sé si habéis escuchado Durante el asalto Que había gente Que se quería poner detrás nuestro A ver el combate En la pantalla Pero me gusta Me gusta eso de Twitch Me gusta eso Es familia Twitch es familia Si le quieren poner Que se pongan No lo veo tan aburrido No tiene por qué estar No parar No sé No sé qué quiere decir eso Es cierto que no hay que estar Sin paletear el golpe Pero por lo menos Hay que hacer acciones ganadoras Hay que hacer Hay que hacer Hay que tener que conectar Es que está sacando muy poco A ver este tercer asalto Vamos a por el último asalto A ver si Si los dos quieren Hacerse con la victoria No solo Sancho Porque es lo que Lo que ha parecido Estos dos primeros saltos Sí A ver Lo tiene difícil Alfonso Porque tendría que darle la vuelta A esta round Claramente Y aún así Posiblemente No le llegara Porque yo creo que En los dos primeros rounds Pues ha ganado Claros Sancho Misma dinámica Sancho hacia adelante Alfonso Trabajando Un poquito Hacia atrás Bueno ahora Mira se ha cambiado Se ha cambiado ahora Se ha puesto de diestro De diestro Un poco raro Buena derecha Alfonso De Sancho De hecho creo que Ponerse diestro Va a hacer que Sancho Pueda conectar Mejor o más fácil Para él Le va a impedir menos Sí, sí Y es que Uno de los criterios Que hay en los manuales De boxeo Para apuntar los combates Es llevar la iniciativa Y el centro del ring Que no tiene por qué ser El que lleve el centro del ring Gane Exactamente Pero es uno de los criterios Que se da a los jueces Para Que se valora Para puntuar Exactamente Que se valora Para puntuar Los Los combates Y cuando no hay más acciones Porque no ha habido más acciones No ha habido Intercambios No ha habido Contragolpes Al final Ese criterio El del centro del ring Y el de llevar el peso del combate Es el que va El que va a prevalecer En las cartulinas Un minuto y medio Para que termine este combate Que creemos Bajo nuestro punto de vista Que se lo está llevando Sancho Aunque sí que es cierto Que este tercer asalto A los puntos salió A sacar un poquito más de trabajo Ha intentado Un poquito más Aunque sea Es uno Dos ahí De Sancho Intenta buscar abajo Se cambia un poquito Las tornas Va Sancho Con la espalda En las cuerdas Sí, pero no está sacando Alfonso Y Alfonso al frente Está costando mucho a llegar Fíjate Aún cambiando Con las estructuras Tornas Sancho desde el rincón Está puntuando más Que Alfonso Sí Uy, qué derecha Derecha clara De Sancho también Otra vez Mira, ahora parece que se anima un poquito Pero ya Muy tarde Últimos 10 segundos Ni eso Quedaba menos Quedaba menos Bueno No ha estado mal La pelea No ha estado mal Es cierto que Me hubiese gustado Que hubiese habido Un poquito más De intención Por parte de Alfonso Pero bueno No ha estado No ha estado mal Sancho Para mí Claro Claro vencedor Sí Yo creo que no hay duda Que en este combate No hay duda Vamos a ver Que dicen los jueces Aunque Aunque ya les decimos Que Vencedor Esquina Azul Creo que Tiene suerte Hoy Está premiada Está premiada De momento 4 de 4 Yo voy a decir Que a mí me gusta siempre más Boxear en la esquina roja No sé por qué Realmente es por una cosa de Celaya Que él siempre Realmente el de casa Es el que va en la esquina azul Sí Pero a Celaya le gustaba la roja Y siempre lo cambiamos así Y como que me acostumbré Y me gusta la esquina roja Me gusta bastante lo que sea En la esquina roja Con nosotros en la pelada Si pensamos en la esquina roja Sí Pero realmente el de casa Es el azul Sí Clásicamente suele ser En la esquina azul Pero bueno Tampoco es una cosa Que sea Obligatoria Nos encontramos Desde el cuarto Como padre De Museo A ver De los asuntos Por decisión Conare De la esquina azul Sancho Y A C Bueno pues como hemos dicho Ganadores Esquina azul Sancho y la seca Nene 0-2-3-1 No sé si eres nene El del Detroit Pero de nada hombre Porque Gracias a ti por agradecerme Que dé visibilidad Al boxe amateur Yo creo que hay que empezar Desde abajo La casa Desde abajo Entonces bueno Me gusta Me gusta El boxe amateur Así que También os digo Los boxeos amateur Estar atentos Estar atentos Bueno ahora vamos a ir Por la anteúltima Pelea De boxe amateur Anteúltima o penúltima Penúltima Me he liado Me he liado Es que estoy mirando el chat A la vez que miro esto Que dicen en el chat A ver que nos contáis Que podemos leer ahora un poquito Gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Por apoyarnos Gracias a vosotros Por apoyarnos Siempre Vamos a por el quinto Vamos a escuchar Gracias a vosotros Si la palabra Si la palabra No salara Me le daría Me miras a la cara Está para más La abuela no cuidaba Papá no paraba El trabajar Y la mamá es la mala Si te encontrar Te despediría Te lo jodas Delarquía Ese día Te sobró Si los muertos Que no están aquí ¡Gracias por ver el video! A mí me habían dicho que era del Club de la Roca, pero no me suena. No sé si... no los conozco, he hecho Chiruta, pero como Chiruta le va a dar la roca quizás... Por eso, por eso. Pero no. Y otra vez que me le están poniendo los guantes. Mira, aquí van a ir los dos con casco, o sea que menos experiencia. Mira, ahí dicen que sí que es el Club de la Roca. ¿Pero de Chiruta? En la esquina no está Chiruta. Chicos, no me digan las gracias por estos eventos. Lo que tienen que hacer es compartir lo que es totalmente gratis. Quien tenga Amazon Prime se puede suscribir para seguir trayendo esas cosas. Al final, es como las veladas. ¿Cómo se siguen haciendo veladas? Porque la gente va a taquilla. Pues aquí, ¿cómo seguimos trayendo veladas y trayendo eventos? Pues cuando la gente lo apoya. Así que gracias a vosotros. Vamos a ver, 79 kilos. A mí, pesos altos, con poca experiencia como tienen que ser ellos, me da un poco de... De respeto, ¿eh? De respeto, porque, coño, 79 kilos ya tienes que pegar fuerte. A ver, el casco. Pues no parece tan grande este chico cuando vino a saludarte, ¿verdad? No, no. Y a 79 kilos son muchos kilos. ¿Qué tal? Muy bien. Mal hora verte. Reino, estroza. Mira, que pasa por detrás nuestro Juan Reino Estroza. ¿Entrena quién fue la grada? Segundo fuera, ¿no? Segundo fuera. Nada, otra vez. Otra vez hay problemas con casco, guantes... Pero no, no, no sé. Seguramente sea menor, por eso lleva caso. No, menores de edad no pueden... En Madrid no pueden. En Madrid no pueden. ¿Qué haces tú? Me parece una auténtica tontería. Yo con... Es otra cosa más. Con 15 años debuté, con 17, 18 hice 50 peleas en esos años. De hecho yo peleaba siendo menor en neoprofesional en aquel entonces. En Estados Unidos... 25 peleas hice en neoprofesional. Yo estuve en un campeonato de niños de 8 años. Y no... No pasaba nada. No ves. Le da un guante grande, son asaltos de un minuto, dos minutos... No pasa nada. Gracias. Aquí todavía nos queda mucho camino que recorrer, por desgracia. Mira, ahora que tenemos tiempo... Neoprofesional, ¿por qué lo quitaron? Realmente yo no tengo ni idea. Lo quitaron... Porque la AIBA lo prohibió. Prohibió ese tipo de boxeo. La AIBA es la... La Federación Internacional de Boxeo Amateur. Eso es. Ahora se llama AIBA. En su día... Solo se hacía en España el neoprofesional. Y la AIBA se enteró... Creo que fue a raíz de Futuros Campeones, del torneo aquel. Y lanzó una circular a la Federación Española. Pero tardaron mucho en quitarlo, ¿eh? Porque yo debuté en neoprofesional en la primera jornada de Futuros Campeones. En Bilbao. Y luego vine a ver a Kerman. Sí, pero si no estoy equivocado y recuerdo mal, creo que fue a raíz de eso. Donde saltó un poco a la liebre, digamos. Sí, ¿no? Y lo prohibieron. Y... Bueno, lo prohibieron para hacer ellos su movida. Lo prohibieron para hacer ellos luego sus World Boxing Series. Y que básicamente es lo mismo que el boxeo no profesional. Bueno, peor porque ahí usaban vendaje profesional. Bueno, en boxeo no profesional, dependiendo de la zona, también te dejamos vendaje profesional. Lo que pasa es que usabas guante amateur. De hecho, esto lo cuento siempre, seguro que muchos de mis charlas lo saben. Yo fui la última persona que hizo un combate de boxeo profesional en España. Neoprofesional. Neoprofesional. A cinco asaltos. Eso sí que... Cinco asaltos de... Eso sí que se lo sacaron de la chista. De tres, de tres, ¿eh? Yo cinco de tres. Se hacía... Yo siempre he visto o cuatro de tres o seis de dos. Pero... Por eso también cuando se dice que Lomachenko hagan un Mundial con tres peleas y tal, es un poco engañoso. Porque él realmente en las World Boxing Series... Peleaba a seis. Eran muy parecidas al boxeo profesional. Sí, sí, sí. Entonces, es cierto, es verdad, pero tiene un poco de trampa, ¿no? Sí. Ya venía muy bregado él de las World Boxing Series. De combates más similares al boxeo profesional. Me ha gustado la palabra bregado, ¿eh? Bregado, tío. Me ha gustado, me ha gustado. Pues yo hice... Yo me acuerdo, es que no se me va a olvidar en la vida. Hice cinco asaltos de tres minutos que me lo dijeron en el mismo pabellón. Y nos dijeron, vendaje y guante profesional. Y dijimos, a ver, a ver, ahí estás colado. Y entonces nos dijeron, vale, guante normal y vendaje normal, pero poner espadra por el guante para que parezca un profesional. Y 20 euritos. Me dieron 20 euritos más, ¿eh? Había promotores que... Por un asalto. Había promotores en aquella época que solo hacían boxeo no profesional. Porque, claro, se vendía como profesional. Claro. Pero no era profesional, era mucho más barato. Para los boxeadores profesionales creo que es bueno porque eso hizo que en vez de promotor, en vez de meter una pelea... O sea, antes los promotores hacían cinco o seis peleas amateur y una neoprofesional. Y lo vestía a la velada como si fuese profesional. Y, en cambio, pues, cuando lo quitaron tuvieron que hacer meter una pelea profesional. Entonces yo creo que para los deportistas, para los profesionales, nos vino mejor. Sí, creo que a los boxeadores os venía muy bien porque si debutáis de profesionales mucho más hechos. O sea, es lo que hablábamos ahora de Machenko. Ya debutas, ya es diferente. Ya el cambio tan brusco de amateur a profesional ya no lo sientes. Ya. Sí que es cierto. Pues no sé qué pasa con los guantes. Pornos ahí... Realización. Pornos ahí un poco en pantalla, por lo menos, que no nos aburran. Claro, que te he gritado pero realmente me escuchas por los auriculares, ¿no? No, no me he acostumbrado, no me he acostumbrado yo a esto de... Es lo que tiene ser de pueblo, ¿eh? Es lo que tiene ser de pueblo. Pero, eh, felices. No sé qué pasa, no entiendo qué está pasando. No sé, pero el pobre Anás está haciendo sombra y lleva 10 minutos haciendo sombra. 10 minutillos haciendo sombra. A ver, chicos, que aprovechamos a leeros... Venga, preguntadnos cosas. Os voy a pedir... He dicho que no iba a seguir a pedir pero os voy a pedir, os voy a pedir que compartáis por historias de Instagram, que seguro que todos de Instagram el directo, el enlace, me etiquetéis a mí, etiquetéis a Newboxinera y le vamos a hacer un poquito de caña al proyecto porque lo que decía, ¿no? Yo, como deportista, tuve ahí unos momentos, ya lo voy a decir y tal, tuve unos momentos un poquito, pues, de bajoncillo que le pueden dar a cualquier persona, pero ya el lunes ya estuve hablando con Oscar, es el que le tiene que buscar peleas, y el lunes empiezo a entrenar otra vez. Te lo busco rápido. Y con ganas, con ganas de pelear. Me gustaría, me gustaría buscar antes de verano, ¿eh, quizás? Bueno, bueno, bueno. Me he pasado ahí, ¿no? Me he pasado ahí de listo. No, como has dicho tú lo de rápido, pues... No, pero sí, este año me gustaría hacer dos peleitas. A ver, lo que te ha pasado no se cura en un mes. Exactamente. Hay que tomarse tiempo y, no sé, ya te lo comenté una vez, que cuando vuelvas tiene que ser... Para que ganemos cosas. ...metido en faena. Para que ganemos cosas. Eso, como deportista y como personaje que soy... Personaje eres bastante personaje. Me gustaría apoyar al boxeo amateur. Yo lo voy diciendo ahí, lo voy dejando ahí. Que... Que me gustaría apoyar al boxeo amateur con estas cosillas y con más cosillas que se pueden venir. Así que si tenéis algún amigo que es boxeo amateur, que se vaya preparando. Que se vaya preparando. Oscar, dar caña a Jonfer, que tiene mucho nivel y mucho que dar. Bueno, pero ya no es ni que me den caña a Jonfer, no es que me dé caña a mi propia cabeza, mi propio yo, ¿no? Como siempre... No sé, no sé ni si... Es un poco jarto que estemos en la retención de todo eso, pero es verdad que... Que también hay que mostrar esa faceta, ¿no? Que los deportistas, coño, pues también tenemos nuestras cosas, nuestras rarezas y nuestros problemas. No soy máquina, Sergio. Exactamente. Y muchas de las cosas que suceden a veces que la gente no entiende... Todo tiene un porqué. Por uno, el chat. Yo fui... Una pelea en la velada del año contra Kiko Rivera. Te voy a decir una cosa, yo creo que ahí habría más que... Habría mucho que contar. No, no. Que es que yo hace poco estuve en un directo... Sí, sí, lo sé, lo sé. Con Juste, con Kiko Rivera y con Rue Martín. Eso me parece impresionante. Sí, no. Cuando vuelva y estemos rodados, yo creo que habrá que hacer una veladita en Bilbao ahí que peleemos mi hermano y yo, hombre. Claro que sí. Hay que... En la afición de Bilbao. Tengo ganas de pelear, llevo tiempo sin pelear. Pero entre vosotros, además. ¿Que nos peguemos entre nosotros? Entre los hermanos. ¿Seis buen dinero? Pero no, no. No, que es muy grande. Me da miedo mi hermano, muy grande. Sí, tu hermano es grande. Es grande, muy grande. Bueno, ya parece que él está poniendo el casco. Hemos sabido rellenar este tiempo con cositas, con cositas. Con variedades. Nene, no voy a dar ninguna pista. Tú ponte a entrenar. Ponte a entrenar. Solo te digo eso. Vamos ahí. El pobre Anás ha estado haciendo sombra 15 minutos. Ya perdí. Eso ya se ha gastado un asalto. Yo creo que es una escuela que a poquito tiempo, porque yo no la conozco, la verdad. Yo tampoco. Mira, ya me están trolando por el chat y me dicen, tienes que recuperar el hambre como cuando recuperas una maleta. Es que yo la he recuperado, Oscar, aún. O sigo esperando mi maleta cinco días después. O sea, que no me va a abrir de maletas. Con todo el dinero que llevaba en la maleta, ¿eh? Y con tres ordenadores portátiles. Vamos ahí. Ahora ya sí que sí. Esquina roja, lo recuerdo, para Miguel Ángel García. Y esquina azul para Anás Bensay. 79 kilos. Tres asaltos de tres minutos. Vamos en el primer asalto. Muy bien, Anás. Sí, muy bien con iniciativa, Anás. Buenas combinaciones. Me recuerda mucho a un compañero mío que tenía hace tiempo en Bilbao. Seguro que si está en mi hermano, sabes de quién hablo. Muy bien ahí moviendo la cabeza. Variando las combinaciones. Cuerpo cabeza, sí. Creo que va a ser buen combate. Qué bien ese 1-2 cruzando, sacando la cabeza por fuera de Anás. También muy bien Miguel. Que intenta llevar contra las cuerdas para desarrollar su goceo, ¿no? Él se encontrará más cómodo ahí en la corta distancia. Aunque creo que podría trabajar desde fuera un poquito más. Seguimos como la iniciativa de centro de los ringes de Miguel Ángel García. Y sin embargo, Anás boceando por fuera no está siendo inferior ni mucho menos, que es lo que hablábamos un poquito antes. Son dos estilos distintos. Tiene muy igualado, ¿no? Sí. Bueno, el golpe es ahora de Miguel Ángel. Metemos aquí al lado unos amigos de Miguel que estaban animando, estaban gritando. Buenas cruces de golpe. Sí, sí, sí. Muy buen primer asalto. Y yo les veo tranquilos, o sea, como con aplomo en el ring. Bien ahí en la corta distancia Miguel. Intentamos sacar las culminaciones. Parece jovencito Anás, ¿eh? Sí, sí. Uy, qué bien esa derecha. Pero qué bien ahora él. Muy bien los dos. Sí, 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 los dos estilos muy distintos y muy bonitos. Sí, bien está trabajando Anás de vez en cuando ese volado de derecha por fuera y el gancho por dentro de izquierda, ¿eh? Debe tener bastante confianza en esa combinación. Otra vez lo está intentando, pero ahora con la izquierda abajo. Pero está metiendo muy bien el gancho de derecha también Miguel Ángel. Sí, sí. Parece que tiene un poquito más de variedad Miguel Ángel. Y sobre todo que está sacando igual un poquito más combinaciones un poco más largas, ¿no? Cuatro o cinco golpes. Sí. Se está llevando centro del ring también. Bien ahí. Muy bien, Anás. Asalto muy, muy, muy igualado. Yo creo que quizás se lo daría si nos tenemos que mojar a la esquina roja. Porque creo que ha sido más constante en el trabajo, ¿no? Anás ha gozado muy bien, pero a Rafagas. Sí puede ser, sí puede ser. Además, lo que estábamos antes hablando de las acciones ganadoras. No sé si te has dado cuenta, y os habéis dado cuenta vosotros también en chat, que cuando Anás pegaba dos golpes ganadores, rápidamente Miguel se echaba encima y tiraba sus golpes como para que, pues eso, ¿no? Al final los jueces como que no vean que la acción ganadora ha sido de Anás y que él ha contraatacado rápido. Entonces yo creo que por ahí... Por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí sí puede ser que se haya llevado este primer asalto. Vamos a ir por el segundo asalto. Pelea muy bonita. O sea, salto muy bonito el primero. Veremos que le da el segundo. Misma dinámica. Miguel hacia adelante. Anás trabajando ahí la defensa. Deja un poquito excesivo la cabeza. El boxeo de Miguel Ángel es un boxeo más clásico de escuela. Más ortodoxo. Y Anás tiene un boxeo de un estilo más propio. Sí, es más plástico. Es como más... Mira, mira qué buena. Qué bonito. Qué bien. Qué cruces los dos ahí. Qué valientes. Qué bien los dos. Lo está haciendo muy bien Miguel Ángel porque fíjate que ha salido perdiendo en el curso de golpes. Pero ha seguido tirando. Pero ha seguido tirando. Lo que estaba diciendo yo antes es que al final da la imagen esa, ¿no? De que se ha llevado él esa acción. No, no. Ha mostrado que no es inferior a los boxeos. No se ha dejado ganar la acción. Exactamente. La ha terminado él... Terminar él pegando. Cuántas cositas le estamos dando a los boxeadores amateur para que aprendan, ¿no? A la gente que no está viendo. Bueno, así se aprende. Se aprende mucho copiando y escuchando. El problema es que mucha gente no quiere escuchar. Pero escuchando y viendo es como se aprende. Creo que Anás debería de trabajar un poquito más en distancia, un poquito más distancia media porque trabaja bien con la derecha en recto pero está tan pegado que no lo puede. No la vea. No saca nada al jab. Toma muy bien la distancia y confía mucho en eso pero tendría que puntuar más. Eso lo hace muy bonito. Pero Miguel Ángeles puntúa más con los golpes rectos, con el jab. Es más clásico, más ortodoxo, como decíamos antes. Fíjate, ¿ves? Y ahí Anás nos saca. Le falta como... O sea, como que el boxeo de cerca lo está haciendo bien Anás pero le falta como... Está haciendo como el boxeo de segunda línea, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo básico, el jab, el 1-2 y tal, como que le cuesta sacarlo. Es un boxeo muy bonito. A mí me gusta pero... Pero en combates tan cortos te hay que meter más ritmo. ¿Puede ser que esté un poco cansado Anás también? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser una pena porque el primer asalto ha sido chulo pero si se queda sin aire... Jodido. Uy, qué buena derecha era de Miguel. Es que creo que está todo el rato siguiendo el mismo patrón a Anás, ¿no? Que es esa volea de derecha y el gancho de izquierda. No está sacando nada más. Claro, realmente los dos llevan el mismo patrón. Lo que pasa que pues la esquina roja Miguel Ángel García más constante y tiene más variedad. Y sí que creo que Anás está un poquito cansado, ¿eh? Uy, qué bien. Esas reacciones inesperadas pero Miguel Ángel sigue adelante. Claro. Y además llegando con golpes. No le permite ganar ningún asalto. Por ejemplo, a mí esta acción ha sido de Miguel. Yo creo que los dos asaltos son para él. Ahí estamos. Me habían pedido una foto. Me habían pedido una foto. Pues yo creo que el primer asalto ha estado más igualado. Este segundo sí que se lo daría a Miguel. ¿Qué tal, Arti? ¿Qué tal? Estamos aquí en directo. ¿Qué tal tú? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, viendo las peleitas. Muy bien. A ver si te veo luego. Chao. Lo que está diciendo que este segundo asalto sí que creo que se la iba a un... Yo creo que se va a los dos. El primero más apretado. Pero bueno, si el primero ha estado ya ahí, ya habíamos visto lo que sucedió antes. Sí. Vamos a ver que... Sí, que puede ser que si este se le lleva a Nas, claro. Es importantísimo. Vamos a ver. Pero a Nas tiene que ser más constante en el trabajo. Tiene que sacar más jab. Y combinaciones un poquito más largas. Más largas, sí. Y eso, ¿no? Ese, por ejemplo, ese cruce que ha habido ahora y irte para atrás para que no pueda venir hacia ti, Miguel, y ganarte la acción. O empatártela, por lo menos. Bueno, ahora sí que está sacando un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, está sacando más trabajo. Pero es que Miguel Ángel lo está haciendo muy bien, ¿eh? Está respondiendo todas las combinaciones. No da ningún intercambio por el perdido. Uy, que bien esos ganchos. Sí, sí. El gancho derecho lo ha trabajado muy bien toda la pelea. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adrienca! ¡Determina, venga! ¡Eso, sigue, sigue! ¡Está levantado, Miguel, sigue, por favor! ¡Qué bien ahora! Sí, tiene muy buena cintura, ¿eh? Creo que está moviendo ahora sí porque está un poco cansado. Creo que está cansado. Es que Miguel le está metiendo un ritmo... O sea, le ha metido un ritmo... Un ritmo alto, sí. Un ritmo alto, sí. Sí, vemos ahí cómo coge aire, aprovecha. Es que tres asaltos parecen pocos, pero... se hacen muy largos. Como tienes un tío delante que te quiere pegar, se hacen muy largos. Y sobre todo que tiene ese ritmo. Su último minuto de combate. Y ya está dando la vuelta al combate, al asalto también Ligueiredo, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! Mira, ahí se agarra... Una pena que le haya fallado un poquito el físico a Anás, porque creo que podrían haber hecho una pelea muy bonita, muy entretenida, pero es que cuando te falla el físico... El boxeo, además, que estás tú solo ahí arriba... ¡Uy! ¡Qué bonito ese gancho! ¡Uy! Está pasando fatal, se está haciendo eterno hasta estos últimos segundos. Se va descoordinado el... Sí, el tiempo ha ido un poquito... El tiempo, sí. Queda un poquito con retraso. Una pena, porque pintaba... pintaba una buena pelea que al final se ha quedado un poquito buena, pero un poquito descafinado porque al final el Nas ha bajado un poquito el ritmo, sí. Una pena, una pena. Creo que... no hay duda. No hay duda que para mí la victoria es para la Sina Roja. Vamos a ver qué dicen los jueces, si están de acuerdo con nosotros, yo creo que sí. y después de esta vamos a ir para la última pelea amateur de la noche. La última, la que da paso luego ya al boxeo profesional. Al guante pequeño de vendaje duro. Qué bonita me ha quedado esa frase, A que te la has gozado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ha roto el hechizo de la esquina azul. Por primera vez en la noche ha ganado la esquina roja en vez de la esquina azul. Ahí está Sito viéndonos. Hombre. La siguiente nos tiene que hacer una pajarita o algo. Supersito. Pero tiene que hacer una bata para andar por casa, quedamos en eso, Elitz. Bueno, buena pelea. La verdad que Ana es un boxeador para tener en cuenta. Yo creo que es un chico muy joven que le ha fallado un poquito el fondo hoy, pero se le ve que tiene fundamentos. No lo sé, porque no lo conozco, pero creo que quizá no esté en su peso. Creo que quizá sea un peso menos. Sí. Un pesito menos. Sí, sí. Puede ser. Se le veía un poquito pequeño al lado del rival. Pero bueno, hace bien en boxear en las pelas que le vean saliendo, rodarse y aprender. Pero es interesante el estilo que tiene. Es muy bonito. Vamos a ver, vamos a escuchar al speaker. Raúl Piel. ¡Gracias! ¡Gracias! De que hay que seguir A los gustadores que hay que apuntar Pues es un chico que le vimos en la anterior velada Y que es un chico que yo tenía su nombre apuntado Seguro que hay muchos del chat también Así que hoy vais a poder Volver a verle Vamos ahí Esquina Esquina roja para Raúl Pérez Esquina azul para Eden Estrada Del Club de la Roca también Y en el rincón rojo Con el siguiente Al número de museo Boxing House A la ciudad de escena Por el fin de limano Y yo, por Alex Olía Y desde la banda Raúl Pérez Y en el rincón Vamos ahí por este Por este último combate 60 kilitos Ayer Dieron unos 58,700 Y el otro 60,100 O algo así 60 kilitos Que hayan dado Por este último combate De uno A los intereses Para ahora Más a mí Luis José Bernardo Últimas indicaciones Yo creo que esto Al ser menos pesillo Pues tirarán Más ritmo Sí, eso seguro Seguramente Un buen boxeo Por parte de Raúl A Eden no le conozco Pero seguramente Que también Traiga un buen planteamiento Veremos a ver Bueno Fíjate Pues mira si tiene ritmo Sí, sí Qué bien ha salido Eden Me va a llamar la atención Por la cabeza Puede ser No, porque Ah, porque Aguanta, ¿no? Sí, sí Pues pelea Pelea entretenida Pinta, ¿eh? Pelea entretenida Con mucho ritmo De momento Creo que va llevando A la iniciativa Eden Uy, qué bonito Ese gancho de derecha Tapadito Raúl Pero ese gancho ha entrado Creo que a Raúl Le ha sorprendido un poquito El ritmo Que ha sacado Eden Ha salido muy bien Uy, qué gancho Uy, qué bonito La segunda vez Que le pega ese gancho De derecha Muy, muy bonito Muy bien, Eden Sí, señor Creo que Raúl Está un poco sorprendido Porque él es un boxeador Un poquito más contragolpeador Es como que le ha robado La iniciativa El plan de pelea Que él llevaba Le ha salido Exacto Él suele, pues eso Como Hacer el engaño Para que el otro boxeador Uy, qué bien el cruce Le va a contar ¿Le va a contar? Sí Bueno Sabemos que no cuentan Pero un poco justito ¿No? Se cuenta yo creo Yo creo que no Que no pasaba No era necesaria Por eso un poco justita Muy bien Y Raúl también Pero me está sorprendiendo Eden Porque no le conocía Uy, qué cruce de golpes Qué valiente Uy, qué bien Eden Este asalto Lo está ganando Para mí Bastante claro Sí, sí, bastante claro Muy intensa la pelea Y a ver qué le dicen A la esquina A Raúl Porque tiene que Tiene que cambiar Tiene que hacer ajustes Sí Que por ejemplo ahora A Eden Lo que hay que decir Es que siga así Porque el plan Le está funcionando Sí El que tiene que cambiarlo Es Raúl A ver si se va a adaptarse A ver si se va a adaptarse Al estilo que trae Que trae Eden Y si se va a adaptarse Pues poder hacerse Con la pelea Igualarla Porque este asalto Sí que coincido contigo En que ha ganado Eden Claro Esquina azul Vamos a ver Segundo asalto Vamos a ver Las indicaciones De Mitchell En la esquina Si le sirven a Raúl Sale muy fuerte Eden Le tiene tomado El tempo De los combinaciones Fíjate que Yo creo que Raúl Se ha contado Con su espejo Sí ¿Sabes? Tiene un estilo muy similar Los dos Irá a tomar la iniciativa Eden Pero mira Ahora viene esa derecha También por parte de Raúl A ver Hay pelea Sí, sí Hay pelea El primer asalto Sí que es cierto Que ha sido A favor de Eden Pero hay combate Hay combate Yo creo que hay un poquito Seguir trabajando en esa distancia Pero cuando vea que Raúl tendría que esperar A que Eden tirase Su último golpe Y de ahí Ir con Con lo suyo Muy bien Ahora Raúl Sí señor Ahí tiene que insistir Tiene descomponerse Y hay manitas arriba Bueno A derecha A mí se le ve Pequeño Para el peso Yo creo que Él dio 57 58 Con pantalón Entonces yo creo que Normalmente peleará En menos peso Pero bueno En la materia Hay que pelear Eso no va ahí No ha podido ser Los 10 segundos No, no puede ser Este asalto Lo está dando Raúl Fíjate Eso que suena No solo 10 segundos Pero molesta un poco Molesta bastante Sí Uy que bonito Ese mancho Está muy igualado El combate Parece que se está haciendo Con este segundo asalto Raúl Ha recuperado Yo creo que En el primero Se ha sorprendido un poco Puede ser Por lo que decías Que al final Ha salido un poco La horma De su zapato Pero ahora creo que Se está gustando más Últimos 10 segundos Es que no se ha escuchado La campana No, es que entre El ruido Que están haciendo Y tal Bueno Segundo asalto Segundo asalto Para Raúl Yo creo Sí Yo creo que van 1-1 1-1 Quien meta gana Como en el recreo Igualito El último que marque Se lleva al partido Sí No, es que no se ha escuchado Bueno Bueno Vamos allá Asalto definitivo Como habíamos dicho Y vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Comienza cogiendo el punto Del ring Raúl Pero responde Eden Y se está notando Los mejores puntos Ahora por el Comenzando el round Yo creo que la esquina A los dos Les habrá dicho Un poco Lo que hemos dicho Nosotros Que quien gane Estos altos Se puede llevar La victoria Es una pelea Que puede acabar En empate Muy imposiblemente Sí Muy bien Raúl Creo que puede ser Que el físico De Eden Haya bajado Un poquito Un bajoncillo Y Raúl Y Raúl Lo está manteniendo Ahí Y Raúl Aquí viene esa derecha De Eden Cuando Es que entrar con un gancho Como ha intentado Raúl Es peligroso Bien Bien ahí los dos En el centro del ring Intercambiando Ahora sí que es cierto Que no se está decantando Igual Si tendría que decantarme Por uno Por Raúl Quizás un poquito Un gancho Ahora lo ven Raúl está siendo Más agresivo Está llevando La iniciativa Ahora mismo Y Eden Está boxeando Más a la contra Ha cambiado Las tornas Pero Estamos muy parejos Muy parejos Buen gancho Ahora de Eden Ahí en el rincón neutral El rincón neutral Que es negro Sí Curiosamente Es raro No es nada habitual Bien esos ganchos De Eden Pero se ha trabajado Muy bien el primer asalto El segundo Me ha faltado un poquito Ese trabajo Y ahora otra vez Parece que Que está trabajando Ese gancho de derecha Está muy cansado De todas maneras Porque Raúl También está cansado Uy ahora Pongo unos cruces 40 segundos Ahora creo que Igual le devuelve La cuenta ¿Sí? Le hace una cuenta Me parece un poquito También Precipitado Es cierto que no Que no tiene valor Pero No le da mucho peligro Ahí Otra vez Intenta entrar De primer golpe Gancho de izquierda Raúl Me parece súper peligroso Sí, sí, sí Es súper peligroso 15 segunditos Y se puede llevar El asalto Raúl también Va a estar ahí La pelea Es que suena muy poco Es que suena muy poco la campana Sí, muy bajito Muy igualada Igualadísima Yo aquí Nulo Yo diría que nulo Yo creo que un empate Estaría bien Yo creo que sí Pareja incluso En cuentas Y todo Sí, sí Vamos a ver Un saludo Bueno, no me parece descabellado tampoco. No, no. Igual sí que es cierto que un nulo bien está bien. Un nulo bien está bien, pero bueno. Si hay que darse a uno de los dos sitios, creo que Raúl ha hecho un poquito más. Pues ahora empieza... Iba a decir lo bueno, pero han estado muy bien las pelas. No, han estado muy bien. Ahora empieza el boxeo profesional. ¿Cómo he dicho la frase? El guante pequeño vendaje duro, ¿no? El guante pequeño vendaje duro. Que si no estuviésemos en directo diría... Lo juntaría con alguna frase buena, pero no se puede, no se puede aquí. No se ha de ver.